Me toca, creo que esa es la palabra, muy cerquita porque Almendra es mi amiga, porque he llorado tanto como ella, bueno, no creo que tanto como ella, pero acercándome a su dolor, siendo empática realmente con el difícil momento que está atravesando. Ella es muy sensible, ella es casi con el tamañazo que tiene, no saben, la hipersensibilidad que maneja. O sea, es una persona muy especial y claro, sigue conmovida en este segundo round, ¿verdad?, de la partida de su padre en irse acomodando, en irse haciendo la idea de que ya no está y que no va a estar más con ella. Y bueno, toda la gente le expresa su cariño de una manera tan particular, tan bonita y ella evidentemente está conmovida y agradecida también. Almendra Gomelsky utilizó sus redes sociales para agradecer las incontables muestras de apoyo que recibió estos días tras la pérdida de su padre. Muy conmovida la conductora, se dirigió a sus seguidores y amigos. Es increíble cómo me acompañaron en estos días. Es increíble que a muchos de ustedes no los conozco, no nos conocemos en persona, pero pasan a ser muy importantes. Y pasan a ser ese soporte, no solamente mío, de mi familia también, porque al final siempre están en nuestras conversaciones ustedes. Si bien su padre fue víctima del COVID-19, este virus se complicó con otras dolencias y no le permitieron reponerse. Nos hemos dado cuenta en este episodio que tenía efisema, él fumó muchos años en su vida, a pesar de que yo le cantaba Papi deja de fumar, casi 50 años fumando y hace 20 que ya no lo hacía. Desde su experiencia, la animadora se dirigió al público y les pidió no bajar la guardia. Hay que cuidarse, hay que cuidar a los que amamos y aún así, aunque nos cuidemos, puede pasar, como lo que pasó con él. Mi papá estaba muy cuidado, de hecho dos meses casi que no lo veíamos por cuidarlo. Y así todo, es al único que le tocó pasar por esto. Sí, pero tú eres fuerte, tú eres una mujer muy valiente, muy valiente y sabe que la vida continúa y hay que seguir trabajando. Está con el proyecto de Nubeluz, que bueno, ¿qué proyecto? Ya lo van a ver de manera virtual. Además, también viene trabajando de la mano con mis amigas hermosas, queridas, con Yanela, con Katia y con un personaje masculino que dará que hablar. Yo de momento estoy un pasito retirada porque necesito mucha, mucha calma en mi vida. Tomarme de nuevo las cosas con tranquilidad porque, claro, todo esto es nuevo, todo ese proceso. A algunas personas les tarda más acomodarse y yo soy una de ellas, entonces necesito tener mi cabeza en calma, ¿no? Pero igual, igual seguimos cambiando. Un besito, Ali. Un besito y sabes que te quiero mucho.